Amancio Ortega y su hija Sandra, Rafael del Pino, Juan Carlos Escotet y Juan Roich, se mantienen un año más como las cinco grandes fortunas españolas, sumando un total de 102.700 millones de euros de patrimonio, el 48% del total del ranking de la lista de los 100 españoles más ricos de Forbes España. Así, Amancio Ortega, accionista mayoritario de Inditex, mantiene su liderazgo en este ranking tras aumentar un 53% su riqueza en comparación con 2022 y suma un patrimonio de 81.800 millones de euros, equivalente a más del doble que el sumatorio del resto de fortunas que componen el top 10. Tras él se sitúa su hija Sandra Ortega, única mujer entre los cinco primeros puestos de la lista, cuya fortuna crece hasta los 7.100 millones de euros, cifra que contrasta con la que amasa la actual presidenta de Inditex, Marta Ortega, con 80 millones que se queda fuera del top 100. Por su parte, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, cierra el top 3 con una fortuna valorada en 5.900 millones de euros, mientras que Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, asciende hasta la cuarta posición con 4.000 millones de euros, mientras que el presidente de Mercadona, Juan Roich, se sitúa a quinto con 3.900 millones de euros.